¡Qué bueno que están en una nueva entrega de EN Meridiano! Por EN Televisión, el análisis ponderado de las informaciones más importantes acaecidas hasta este momento. Leo Biedi, un servidor del Mundo Redesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, buenas tardes, Edmundo, ¿cómo estás? Tranquilo, bien y pico. Yo esperaba que dijera eso también. Así es, porque es así. Si no fuese así no lo digo. Muy bien. Porque es así. Muy bien. ¿No hay llamadas del banco ni nada de eso? No. Ah, bien, bien. Aquí tenemos estabilidad financiera, que trabaja aquí está sólido. Señores, para ustedes, la gente que nos sigue cada día y que nos espera a esta hora del día, feliz almuerzo y la gente que todavía no lo ha recibido preparados, porque de verdad que a esta hora estamos para compartir con ustedes las últimas noticias de las últimas 24 horas, las que se proyectan esta vez para el fin de semana. Y aquí estamos, obviamente. Y aquí estamos, obviamente, Edmundo y yo para el abordaje de las mismas. ¿Y de nuevo? Bueno, ahí di que un libro en Santiago, di que una cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Explícame. Bueno, anoche se hizo tendencia, de alguna manera, fuerza del pueblo, porque alegadamente, y así lo anunció Tessy Sánchez, que es la directora de comunicaciones, como de la candidatura de Abel Martínez, de que la fuerza del pueblo estaba llegando tan lejos, de que tenía su padrón tanto Abel Martínez como varios dirigentes conocidos de Santiago. Y bueno, y eso inmediatamente pululó y varios de los propios periódicos digitales, o sea, los periódicos conocidos, lo publicaron en su digital. Entonces luego se fue aclarando todo. Apareció una señora a la que se le atribuye y entonces decía ella que ella no había inscrito nunca nadie, que ella sí fue inscrita en la fuerza del pueblo y era miembro, pero que ella no había tenido objeción. Y dio un testimonio incluso gráfico, es decir, audiovisual también. Luego José Izquierdo llamó a la televisión aquí en Santo Domingo para manifestar que habían hackeado el... ¿Y no tenemos el video? No, no lo tengo a mano porque no se lo hemos enviado. Y entonces se han producido varias declaraciones sobre el particular y sobre todo con el efecto de que cualquiera que estuviera inscrito en Fuerza del Pueblo no iba a poder participar en el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces la publicación decía que había sido inscrito el 30 de octubre o 31 y esto ha sido desmentido y entonces con el paso de las horas se han ido calmando y entonces la denuncia que se produce desde el Fuerza del Pueblo es que hay un interés en dañar el proceso de esa organización que ha tenido todo su proceso, que valida con registro lo que son sus inscritos en su padrón electoral. Esta ha sido la información de... Bueno, mira, lo primero es que de acuerdo a lo que escuché, pero como tú estabas mejor informado que yo, quería que fuese tú que narraras para que eso explicara mejor al público. Pero la información que yo escuché así rápidamente es que dice que hasta Abel Martínez está inscrito. Obvio. Es el barrio dirigente de Santiago. Entonces, evidentemente, que esa es una mentira muy mal contada, una mentira muy mal contada. Yo voy a soslayar la declaración que dio mi querida amiga Tessy Sánchez, somos colegas, fuimos compañeros de trabajo y no me gusta estar enfrentando a colegas. Pero, evidentemente, que esa no es una idea de Tessy Sánchez, es una idea del equipo político del PLD y que lo usaron a ella como un instrumento, es lo que pienso. Pero tendría que ser... O de cualquier otro equipo y ella fue sorprendida. También. Pero tendría que ser, y usted se lo sabe, que es una periodista veterana, de mucha experiencia, inteligente, y además con mucho conocimiento político, que sería muy estúpido de parte de la fuerza del pueblo agarrar y colocar a Abel Martínez como el miembro de la fuerza del pueblo. A una cuenta que incluso se puede hackear e investigar porque todo el mundo sabe que todo lo que se hace por la red es fácil de perseguir el origen. Y no es verdad que la fuerza del pueblo va a cometer un error tan garrafal. Esa es otra muestra, digamos, de desesperación. Y de que hace un tiempo, no entiendo, no sé por qué, el PLD ha estado actuando de manera torpe. De manera torpe en todas las estrategias políticas que llevan a cabo. ¿Quién va a creer eso? ¿Quién va a creer eso? Porque por lo menos pongan, desde que usted ponga, de que miembros del comité político, gente conocida, se los van a creer. Pero mucho menos si usted pone, mucho menos si usted pone al candidato a la presidencia del PLD. ¿Qué pasa, por Dios? No sigan cometiendo tantos errores que van a seguir denigrando la imagen, la marca PLD. ¿Quién va a creer eso? Dígame. Bueno, justamente veo que en la dirección del PLD, en Instagram, están invitando a sus miembros que confirmen su militancia. Lo que quisiera decir que, aunque no haya una vocería oficial, le están dando cierto reconocimiento a los ataques. Yo creo que sea prudente que esta gente de estos partidos puedan pensar en lo que significa la confrontación que pueden tener ellos, porque eso tiene repercusión en materia de un sistema que apunta a doble vuelta por la fortaleza de las tres organizaciones políticas y los resultados que pudieran producirse. Bueno, yo creo que lo que yo voy a pensar es lo siguiente. Yo voy a pensar que en la primera fase de la estrategia de campaña del PLD está el tema del acercamiento, ya equiparados, como partido político que hay entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Uno, la verdad, es que escucha a un miembro de la Fuerza del Pueblo, escucha a un miembro del PLD. Bueno, pero incluso, y ahí uno no sabe quién realmente está en primer lugar, como partido de oposición. Pero incluso, uno cuando escucha hasta el PRM, ya uno piensa que es la Fuerza del Pueblo que está en segundo lugar. Como partido, especialmente el candidato de la Fuerza del Pueblo, Núñez Fernández, que está muy bien posicionado por las mismas declaraciones que dan los dos partidos en contra de la Fuerza del Pueblo. Porque ahora parece, ahora parecería que el que está en el gobierno es la Fuerza del Pueblo. Porque el PLD y el PRM le están mandando fuego al Núñez de la Fuerza del Pueblo. Entonces, parece que está dando miedo. Entonces, yo podría pensar que en una primera fase, el PLD ha determinado caerle atrás a Núñez Fernández para entonces, ya en un momento dado, si lo logran, entonces empezar a enfrentar al PRM. Pero están dando indicios de que o hay un partido que se está debilitando y hay uno que se está fortaleciendo. tanto por las declaraciones y las estrategias que están ejecutando tanto el PRM como el PLD. Bueno, hay un discurso oculto que parece que hay una línea de ataques frente a esa organización política y como nosotros estamos aquí todas las veces y todos los días, seguiremos observando cuál será la línea de comportamiento en próximas semanas y siguientes. El tiempo vence. Habremos de ver cuáles son las coyunturas y cómo se arman cada una de sus estrategias, de sus iniciativas. Y tendremos la advertencia del lugar. ¿Qué otro tema tenemos? Bueno, el censo. Hábleme del censo. Bueno, cuando se producían ciertos cuestionamientos para el tema del censo y la información es que de las que estábamos provistos de que había un poco adelante y que el presidente de la república tuvo que llamar a hacer encuentros con los funcionarios para agregarle valor a las iniciativas de la Oficina Nacional de Estadística, bueno, pues no tenía al mando cuáles inconvenientes de verdad. Sufría esta iniciativa tan importante para la gestión gubernamental y lo que son las políticas públicas de la República Dominicana. Pero es evidente que los hechos se han ido produciendo y entonces ayer teníamos la declaración de la directora general de la ONU que dice que de los empadronadores un 40% se había retirado. En otros puntos, un 40%. Lo dijo ella. ¿Que se retiraron? Sí. Ah, pues entonces ese es el frágil. Por otro lado... O por lo menos van a tener que durar mucho más tiempo desde los estipulados para poder compensar ese problema. Pero ¿sabes que no le dicen que no le están dando la dieta? Ha habido problemas. En otras partes del país... Eso no puede ser. Eso es demasiado ineficiencia. En otras partes del país ha habido protesta porque no le están haciendo el pago de sus dietas. Incluso se dijo que en algunos lugares le estaban llevando comida de los comedores económicos cuando se supone que iba a haber una entrega monetaria. En otras partes, gente que ha hecho sus cursos, que hizo su preparación, entonces le informaban que no iban a seguir laborando y se han evidenciado las redes de protestas en los medios. Ayer fue asaltada una joven en Santiago. También. Ya se había producido otra en Santo Domingo Este. En definitiva, se han presentado una serie de circunstancias preocupantes para los fines de lo que son los resultados. Ayer, justamente, en hoy mismo, cuando participaba el director de Indotel y con la información de que había dificultades en el servicio de internet para las máquinas, dijo él, pero precisamente en esos pueblos nosotros tenemos un gran servicio. Es decir... Donde hay más conectividad. Más conectividad. Y más cobertura. Entonces, ¿cómo es posible que sea un problema de las plataformas? En Güey, en Santiago. Así, mía. En Santo Domingo. Entonces, yo escuché la declaración que dio Arroyo, que fue invitado hoy mismo a la Super 7, y él ahí dijo, bueno, hay en provincias como Pedernales que sí hay problemas de conectividad y ahí no ha habido inconveniente. Eso quiere decir que el sistema, el software que utilizaron, quizás no ha sido le adecuado. Y que incluso Arroyo dijo que él está dispuesto a ayudar a que el sexo salga bien con el tema de la conectividad y la cobertura a internet, pero que parece que no lo llamaron. Y él trató de dar una ayuda política haciendo ataques innecesarios porque él mismo con sus revelaciones manifestó la realidad. No, lo que pasa es que no lo pueda permitir que le tiren la cueva a él. Bueno, pues tú sabes que entonces resulta que todas las declaraciones que había dado Vinicito Castillo se han confirmado. Porque Vinicito Castillo dijo que había una empresa que incluso estaba demandando, porque sentían que el cálculo para las tablets era superior al que estaba ofreciendo otra. Y decían que no tenían la certeza de que tuvieran la calidad necesaria el servicio de las tablets con el que estaba contando la ONU para tal fin. Uno está lejos y no quiero yo estar en el centro de la controversia. Lo cierto sí es que los adelantos que se han producido sobre temas de la falta de logística, de la falta de organización, de la planificación, se han evidenciado. Confirman, una vez más, la falta de planificación, la improvisación y la falta de experiencia que tiene este gobierno para ejecutar proyectos de envergadura. Por eso que quizás no ha podido presentar ninguna obra importante. En medio de todo esto... Porque supuestamente el teleférico de Los Algarrizos en diciembre va. Ah, no, no, pero todo va. Hay cuchumil obras que van en diciembre, pero nosotros queremos esperarlas realizadas en Montana y tener ese servicio. Yo quiero decir que desde nuestra parte el mayor interés y el mejor deseo es que, por ejemplo, una actividad tan importante y tan trascendente para la República es que pueda establecerse y tener los resultados adecuados y si hay que prolongar dos o tres días más y si hay que declarar no laborable a alguna fecha. Sería importante porque aquí estamos hablando de una inversión de casi 4 mil millones de pesos. Y por lo que significa para el país la proyección de sus datos y lo que concierne a las informaciones que se desprenden de una iniciativa tan importante, pero evidentemente que es marginar. Y recuerden que nosotros habíamos dicho que previo a todo esto debió haber un diálogo con los partidos políticos de oposición, con las organizaciones empresariales, que no debió dejarse para último, con las organizaciones como la ADP, colegio médico y diversas entidades de la República y esto no se hizo y entonces hubo una especie de actitud, hay quejas incluso de funcionarios de los pueblos que decían que no lo habían tomado en cuenta, en los mismos ayuntamientos no habían sido fundamentales, que había sido a última hora que requerían sus servicios y estas manifestaciones lástimosas se han producido. Entonces lo que hay que esperar es que puedan corregir los desaciertos y que terminemos bien. A propósito de que la palabrita, el calificativo de inaceptable, está de moda. Yo diría que es inaceptable que una vez más a una joven que está realizando la labor del censo haya sido atracada, asaltada por delincuentes. Porque también eso va a provocar que los pocos que se están quedando se llenen de temor y no hagan bien su trabajo. Y ahora no me vengan a decir como que fue la oposición que asaltó, que mandó a alguien asaltar a ese muchacho. No se han tenido. ¿No te parece que hubo un diputado que quiso decir que la oposición estaba contribuyendo al daño del censo? No, a ver por Dios. Es falta de comunicación, falta de logística. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué culpa tiene la oposición de que dos asaltantes los delincuentes hayan asaltado a dos jóvenes que están censados? No, que no se previno una adecuada vigilancia para proteger a esos muchachos. No solamente de asaltantes, sino de gente que puede reaccionar de manera agresiva. ¿Qué culpa tiene la oposición de que el 40% haya desertado porque no le han pagado su dieta y porque están pasando hambre? ¿Y quién puede durar el día entero sin beber ni comer agua? Sin como dice, va la gente. ¿Qué culpa tiene la oposición de que las tablets no estaban programadas o de que no haya suficiente cobertura de internet? Esos son errores de la institución. Errores del montaje que los mejores que los vayan resolviendo. Pero de manera muy particular, yo puedo entender ese fallo técnico, porque la tecnología, bueno, es un operador caprichoso y puede fallar. Ahora, lo que yo no puedo entender es que no esté la dieta. Yo no puedo entender que hayan empadronadores empadronadores que hayan salido sin su uniforme y su adecuada presentación, perdón, identificación. Yo no puedo entender que en dos ocasiones hayan asaltado a un empadronador. Está bien una, pero no puede pasar otra vez. Y su facto debió el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de comunicarse con Interior y Policía o con el jefe de la policía para ver cómo se evitaba que eso volviera a pasar. A propósito del incremento inusitado, impresionante, de la delincuencia. Que por más que quieran decir que es percepción, eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, yo creo que hay que repetir que la falta de experiencia, la improvisación y la planificación otra vez se vuelve a reflejar ahora en el censo. Así es. Nos vamos, señores, a una pausa ahora y en un momento volvemos con ustedes con temas tan importantes como estos que hemos estado tratando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!